Creo que si actuamos de manera insensata, irracional, en este momento, podríamos tener un año 2020 muy, pero muy complicado. ¿En default? No, yo no digo default, yo no digo aún default, pero fíjense que si nosotros aprobamos un buen presupuesto, podríamos tener un mejor año financiero. Si nosotros aprobamos un mal presupuesto, tenemos seguro que el año financiero 2020 va a ser muy, pero muy malo. Ya estamos, de hecho, conversando para que analicemos muy bien la coyuntura y hasta no descarto el planteamiento que habían realizado los compañeros de la bancada de Honor Colorado que planteaban aprobar al libro cerrado, porque con esa posibilidad dejaríamos sobre el Ejecutivo la responsabilidad de la ejecución de los proyectos y de la ejecución presupuestaria. El hecho de que esto se vaya de las manos es porque la falta de liderazgo del Poder Ejecutivo hace que sus ministros vengan a denunciar o vengan a contar o vengan a pedir al Parlamento una cantidad de aumentos que no sabemos nosotros si son medidos o desmedidos. Pero esto es una falta total de liderazgo del Ejecutivo que hace que sus propios funcionarios son los que vengan a hablar de un presupuesto que deberían haber trabajado ellos y venían a venir firme para hacer de que esto sea libro cerrado. Pero no hay ministro que no haya venido acá a pedir, a excepción de salud, que fue el único que no pidió ningún tipo de aumento.